Y los casos de COVID están preocupando el incremento de casos en todo el país y esto obviamente no deja exento a la provincia de Corrientes. Exactamente, vamos a hablar justamente con la directora de Epidemiología de la provincia para que nos cuente, en principio, cuál es el panorama que está atravesando la provincia, cuál es la situación epidemiológica y por supuesto, cuáles son los operativos que se llevan adelante, ¿no? Sí, está en contacto Angelina Bobadilla, médica, es ella, directora de Epidemiología. Doctora, muy buenos días. Natalí Guillermo de Norte Grande Federal, la saludan, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, gracias por su tiempo. Bueno, hay datos que se conocen, 17 personas fallecidas, 69 casos activos según el último parte dado a conocer a la prensa. ¿Son números que preocupan a salud pública de Corrientes? Estamos en el medio de una ola, ¿no? Una ola que empezó a nivel país ya en el 2022 y nosotros arrancamos en la zona, Corrientes entre ellas, a finales del año. Se empezó a ver ese pequeño incremento con incorporaciones de nuevas subvariantes, o sea que nosotros estamos en vigilancia activa, desde que inició la pandemia, se incorpora a esta vigilancia activa, todo lo que tenga que ver con COVID y con todas las tareas que se hicieron. En este momento la situación es estable y los casos duran aproximadamente, analizando cada una de las olas, de 8, 6, 8, 10 semanas más o menos, la que dura más. Estamos atravesando una de ellas. Si es importante el tema de las internaciones y de los pacientes que han perdido su vida, remarcar la importancia tan relevante que tiene la vacunación y el tratamiento adecuado de todas las patologías crónicas o agudas que puede estar teniendo una persona. Porque el COVID es una viral que puede complicar las patologías que tienen pacientes. Si tienen sus vacunas también incompletas, se complican más. Y es lo que estamos viendo. Esa es nuestra situación. Claro. Ahora, doctora, se habla de una nueva variante, se habla de que ante esta nueva variante las vacunas no serían efectivas. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, hay mucha información. Es muy importante reflexionar sobre esto. Hay mucha información, información por ahí que no tiene que ver con el concepto científico. Si bien las vacunas son nuevas y el virus es un virus nuevo, la evidencia nos ha mostrado que cada 4 a 6 meses es importante vacunarnos, ponernos unas dosis de respuesta. El virus sigue siendo el mismo, sigue siendo el Omicron. La variante Omicron es la misma que tenemos, pero sí va cambiando de a poquito. Algunas subvariantes nuevas estamos teniendo. Las que tuvimos, la que se vio en el mundo, la que tuvo Europa, la que tuvo Estados Unidos, la que tuvo Asia, no la de China, pero sí la que tuvieron los otros lugares, los otros continentes, los otros países. Entonces nosotros ya la empezamos a transitar. A eso se debió a esta ola que inició el 2022 y que estamos transitando en el 2023. Pero sigue siendo, en esencia, el mismo virus COVID y la misma variante Omicron. Claro. Son sus variantes. Entonces la vacuna sigue siendo efectiva. La vemos ahora analizando con nuestro brote, nuestra ola, nuestros pacientes. Y vemos que las personas que tienen sus dosis completas de refuerzo se infectan, sí, se pueden infectar, menos, pero se infectan, pero hacen un cuadro sumamente leve. Hacen un cuadro ambulatorio, hacen cuadros que a veces confunden con una rinitis o con un resfrío común. En cambio, los pacientes que tienen muchas patologías, que están debilitados de su sistema inmunológico, por enfermedad o por edad, con vacunas incompletas o no vacunados, son los que llegan a la internación. Entonces vemos la validez de la vacuna. Seguimos trabajando en ese plan de vacunación porque vemos la efectividad. ¿Cómo se hace, doctora, para que la gente vuelva a tomar conciencia de la importancia que tiene la vacunación, teniendo en cuenta de que todos, en cierto punto, nos hemos relajado un poco con el tema del COVID? Sí, es como es cíclico también esto. El comportamiento de la población en cuanto a las vacunas también va acompañando las olas. Cada vez que tenemos una meseta o estamos en ese periodo sin brote, tuvimos en nuestra provincia semanas en donde los casos eran cero, no había diagnósticos de casos, y de gripe, gripe casional, y de influenza, de gripe A. En estos momentos la vacunación bajó, la población no se acercaba a los vacunatorios, por más que las campañas seguían. Pero cuando inicia la ola, cuando Argentina empieza nuevamente a mostrar ese movimiento y ingresa también a cada una de las provincias, y en nuestra provincia en particular, ahí de nuevo tuvimos que ampliar los centros de vacunación, volver a ampliar las vacunaciones en los centros de salud, o sea, se hace una amplificación de todo el plan de vacunación debido a la demanda que es muy buena. Así que si la población hoy está escuchando, debemos continuar en esa línea. Mirad el carnet porque si ya pasaron cuatro meses, tengo tres dosis, tengo cuatro dosis, me falta una. Hoy la dosis completa son cinco dosis. Y es tan importante la cantidad de dosis como el intervalo de tiempo. Tiene que ser el periodo justo para que en esa ola esté protegida. Doctora, bueno, la provincia de Corrientes está atravesando la fiesta nacional e internacional del chamamé, se vienen próximamente los carnavales también. ¿Esto expone también a la provincia un mayor riesgo? Sí, totalmente. Todos los lugares que tienen este tipo de eventos masivos que se están realizando es una prueba en realidad también para todo el país, porque estamos con todas las fiestas en las diferentes provincias y nosotros estamos justamente con la relacionada a lo que vos decís, el chamamé, y ya vendrán también los carnavales. Ya que tuvimos el año pasado con la variante M22, la mayor ola, el mayor brote que tuvo el país en los días, relacionado con la variante Omicron y también en la nuestra. Así que son muy importantes los riesgos, perdón, las medidas preventivas. El riesgo se incrementa, pero también es cierto que estos eventos se realizan en lugares abiertos, en lugares ventilados, así que la vacunación completa, en lugares ventilados, y que la población que esté con síntomas no vaya a eventos, eso es lo más importante en este momento. Para el impacto que pueda tener justamente esta concentración de la población. Directora de Epidemiología de Corrientes, Angelina Bogadilla, muchas gracias por su tiempo, doctora, muy amable. Muchas gracias a usted. Que tenga buen día. La doctora Angelina Bogadilla, bueno, hablando sobre esta situación que está atravesando la provincia de Corrientes, Chaco también, en realidad toda la República Argentina hay una nueva ola que está afectando y ante esta situación, obviamente que la recomendación es, más allá de los cuidados, la vacunación. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.